¿Cómo está licenciada? Bienvenida a la mañana del 4. Muchas gracias por recibirme, bien, y como vos bien decís, dos días seguidos de días internacionales en donde tenemos que concientizar mucho a la población sobre estos temas. De eso se trata, tener estos días de como quien dice. Vamos primero por el Día Internacional de la Celiaquía, este día que propone, o qué es la celiaquía también, a qué nos referimos con esta patología que tienen muchas personas, que muchas personas además la tienen y no saben, ¿no? Exactamente. Bueno, el Día Internacional de la Celiaquía, la intención es eso, ¿no? Concientizar a la población y que la población en general conozca de qué se trata la enfermedad. Hay mucho desconocimiento en nuestra provincia. Por ejemplo, ayer que tuvimos una jornada, nos dimos cuenta por testimonios de celíaco que falta mucha información en general de la población y por ello los servicios gastronómicos. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, que está caracterizada por la intolerancia permanente al gluten. El gluten es una proteína que la encontramos en ciertos cereales, que es el trigo, la avena, cebada y centeno. Por lo tanto, el celíaco, ese tipo de cereales y todos los derivados de ellos no pueden consumirte por vida porque ¿qué hace el gluten? Va dañando las paredes intestinales. Nosotros tenemos vellosidades como pelitos en el intestino delgado por donde absorben los nutrientes, vitaminas, minerales, todos los nutrientes. Y esas vellosidades al consumir gluten, el celíaco, se van dañando, se van atrofiando, como se llama. Y esa persona después tiene una incapacidad de poder absorber nutrientes. Entonces puede haber desnutrición, carencias nutricionales como una anemia, como carencias de calcio. Hay descalcificaciones en los huesos. Y ese intestino se inflama y puede producir inflamación en cualquier parte de nuestro cuerpo. Así que no solamente son síntomas a veces digestivos, sino también, por ejemplo, una migraña, un dolor de cabeza puede ser consecuencia de una celiaquía. La epilepsia es lo mismo. En niños hay retraso en el crecimiento, dificultades en el aprendizaje porque son chicos que no pueden concentrarse, que están irritables, que están desganados. Y bueno, en un adulto hasta una miocardiopatía, o sea, puede haber problemas a nivel del sistema cardíaco. Y eso es todo por el tema de esta intolerancia al gluten que produce la celiaquía. Licenciada, quería preguntarle si ha escuchado, porque a veces hay mucho autodiagnóstico de lo que es la celiaquía, ¿no? Y eso por ahí nos pone como, el lugar es medio raro, voy a empezar yo a dejar de comer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué sería lo correcto si empezamos a sentir estos síntomas en nuestro cuerpo que están asociados a esta patología? Pero quizás no lo sea, digamos, ¿no? Porque hay estudios que nos dicen con certeza si somos o no somos intolerantes. Así es. Pasa que de la población mundial, entre un 70 y un 80% sufrimos de intolerancia al gluten, que no es lo mismo que ser celíaco. Claro. Entonces mucha gente dice, seguramente soy celíaco, tengo intolerancia al gluten y dejan el gluten. No está mal dejar, es saludable reducir la cantidad de gluten en nuestra dieta. Pero para eso están los profesionales. Tenemos que ir a un médico clínico, contarles cuáles son los síntomas que tenemos. Y él seguramente nos va a pedir primero un análisis de sangre, que es un análisis seriológico para ver cómo está nuestro sistema inmunitario. Si da positivo, ya estamos frente a una celiaquía. Pero para corroborar esos síntomas, ese diagnóstico, pasamos a la instancia de ir a un gastroenterólogo que nos tiene que hacer una endoscopía con una biopsia intestinal. Y ahí vamos a tener el diagnóstico certero de que hay o no una celiaquía. O bien una intolerancia al gluten. Claro. Y a eso le vamos a sumar. Si es celíaco, la persona que siempre se sugiere hacer también estudios genéticos. Bien, eso. Justamente ahí va a ir si hay alguna, hay un patrón genético, obviamente. Sí, totalmente. Si sabemos una persona que ha llegado quizás a su diagnóstico y tiene ahí, por ahí, dos o tres hijos, entonces me parece que se puede hacer un trabajo preventivo, ¿no? Totalmente. Es reimportante ese estudio genético. Si nuestros hijos los tienen, somos nosotros celíacos y nuestros hijos los tienen, es poder hacer esta prevención, hacer un seguimiento para poder diagnosticar. Acá lo importante de esta enfermedad es diagnosticarla a tiempo, que haya el menor daño posible a nuestros intestinos. Si bien el intestino, una vez que dejamos el gluten, se regenera, o sea que vuelve a la normalidad y la persona puede vivir perfectamente su vida sin ningún inconveniente, pero bueno, lo que sí es un cambio totalmente de hábitos alimentarios, porque tiene que dejar el gluten de por vida, ¿no? Claro. Licenciada, hablando de este día que ha sido ayer, ¿no? Que realmente es muy importante, sobre todo para concientización, para prevención, ¿cómo ve este tema trabajado y abordado en las instituciones, no? No solamente quizás en la primaria, sino en la secundaria, en la adolescencia, que es súper importante. Sabemos que hay también una tasa elevada de lo que es obesidad, por ejemplo, aquí en la provincia de Jujuy. Sí, yo creo que falta, falta trabajar mucho, no solamente la concientización de la población en general, sino falta educar desde las familias hasta los docentes, el cuerpo directivo y los docentes de las instituciones y a los chicos, ¿no? Falta mucho, pero bueno, estamos en eso, por lo menos nosotros desde nuestra área y estamos trabajando interdisciplinariamente con los ministerios de Educación y Salud para poder abordar tanto la celiaquía como también estos índices, como bien vos decís, de sobrepeso y obesidad que cada vez son más elevados. Bien, ahora, hoy es el Día Internacional Sin Dietas. ¿Cuál es la propuesta de este día? ¿Por qué han tenido que hablar de este tema? Sí, bueno, este día, no es un día muy antiguo porque esto inicia en el 1992, una feminista británica, ella, si no me equivoco, es actriz, y lo promociona porque realmente... Debe haber padecido los estereotipos. Este estereotipo, claro. Totalmente, este estereotipo de imagen corporal, que no es lo mismo hablar de una persona que no tiene sobrepeso y que es una persona saludable, a hablar de estereotipos solamente de la imagen, ¿no? De belleza. Y eso sumado de que, bueno, la idea es concientizar y también desestimar estos paradigmas que hablan de que, bueno, tenemos que consumir todos los productos dietéticos. No todos los productos dietéticos son buenos porque hay muchos productos que son ultraprocesados y tienen un montón de conservantes y, bueno, los mismos edulcorantes. Ya la OMS nos está recomendando que los eliminemos, ¿sí? Porque hay mucho abuso de los edulcorantes. De que las industrias alimentarias, bueno, ahora nosotros con el etiquetado frontal estamos haciendo cambios, muy de a poquito, pero se lo está logrando. La industria alimentaria empieza también a no abusar de estos productos y de estos aditivos en general. Y esto sumado a también a reeducar y a enseñar a la población en general y desde pequeños, sobre todo las adolescentes sufren mucho con lo que son las anorexias, las bulimias, que es también un tema para tratar con la parte emocional que no es solamente la alimentaria. Y, bueno, y hablar esto, ¿no?, de que no obsesionarnos con las dietas. Hay muchas personas que hacen estas famosas dietas de modas estrictas que no nos llevan a ningún lado. Además, siempre se termina, por lo menos, observando que es como muy difícil de sostener, ¿no?, estas dietas tan estrictas, tan restrictivas. Digo, después a la larga como muy difícil, salvo que aparezca alguien con mucha conducta, pero si no... Tal cual. Y que en realidad no es la finalidad y no es lo que nos va a llevar a un mejor estado nutricional, digamos. Las dietas son estrictas, no son equilibradas, no nos generan cambios de hábito. Entonces, y son peligrosas muchas porque son tan desequilibradas que muchas personas se ponen en riesgo su salud por este tipo de dieta. Lo ideal, yo por lo menos soy antidietas en este sentido, sino acá es reeducar a la persona que aprenda a comer más saludable, que haga actividad física y que no se obsesione porque hay muchas personas, más mujeres que varones, que están obsesionados con la alimentación, con las dietas, con el contar calorías. Y no hay que irnos al extremo porque eso estresa y el estrés tampoco nos va a ayudar a bajar de peso. Seguro, ¿no? Y ahí después se habilita lo que es la ansiedad y que también nos hace dar muchísimas más ganas de comer. Digo, ¿no? Es todo un circuito ahí la alimentación súper importante. Totalmente, sí. Licenciada, un placer escucharle y gracias por venir. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.